Eran los años 90 cuando la Casa de la Nacionalidad Cubana convocaba a estudiosos de la historia a participar en un importante espacio de confrontación y debate. La idea original del encuentro fue del entonces Ministro de Cultura Armando Hartz. Luego, a las jornadas de reflexión en torno a diversos elementos identitarios y conformadores de nuestra nacionalidad, se integraron las artes todas. Surgió así el jubileo que conocemos hoy. Celebrar 25 años siempre va a ser un reto para cualquier organización, en este caso en un evento cultural de grandes dimensiones, porque necesariamente para hacerlo tiene que contar con la convocatoria de artistas que no viven en Bayamo, que hay que trasladarlo, que hay que hacer todas las gestiones de aseguramiento y eso siempre va a ser un reto en circunstancias económicas difíciles. En este sentido, no vamos a renunciar en el programa de actividades a celebrar esos 25 años como merece y a celebrar la cultura cubana y el 20 de octubre como se merece. Esta edición tiene motivaciones importantes en las cuales la fiesta de la cubanía está trabajando. Estamos trabajando en el centenario de Benny Moré. Otra motivación de la fiesta de la cubanía va a ser los 40 años de haberse interpretado por vez primera a Bayamo en coche y aquí vamos a tener a Alberto Álvarez también dando sus conciertos y actividades de homenaje para esta canción. Se prevé el relevante suceso cultural cuente con la asistencia de un centenar de artistas e investigadores de las ciencias sociales cubanos y extranjeros. Hemos realizado algunos contactos de trabajo con algunos países de Latinoamérica y el Caribe que nos han contestado y nos han confirmado ya su presencia en esta fiesta de la cubanía. Estamos hablando de músicos, de agrupaciones danzarias, agrupaciones de teatro. El crisol de la nacionalidad, cita teórica del encuentro, pondrá sobre el tamiz asuntos relacionados con la impronta de los padres fundadores en países de Iberoamérica y el Caribe. El tema principal de la fiesta de la cubanía que es el bicentenario de Carlos Manuel de Césped donde van a existir muchas actividades dentro del programa que van a tributar a este homenaje a Césped desde la conferencia inaugural. Del 17 al 20 de octubre venidero, desde el primigenio vayamos a volver a agasajar nuestra cultura. Una vez más nos acercaremos de modo singular a aquello que nos distingue como individuos y nación a través del prisma renovador del arte y la cientificidad. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.